Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video aquí en el canal de Foodbex Lab. Quédense, vamos a ver algo muy, muy chingón. ¡Vámonos! ¿Qué bueno que están aquí? Vamos a hacer hoy una rica receta de un pollo en crema del chipotle. Es muy sencilla, es muy fácil. La personalidad es de las recetas que más me gustan comer. Esto podría comer, no todos los días, pero sí cada tercero, sin problema. Entonces, las oficinas son bien fáciles. Necesitamos pollo, el necesario para la gente que lo quiera preparar. Chiles, chipoteles, crema, leche, sal, pimienta y ajo en polvo. Entonces, vamos a ver cómo está la preparación. Ok, quiero hacer una aclaración sobre el lavado del pollo, si se lava o no se lava. Yo en un video anterior, ahí se los dejo, dije que el pollo no se lavaba. Tenía que corregir. El pollo se debe lavar, sí, con un chorro de agua, un chorrito, un hilo de agua, para no salpicar los utensilios que utilizamos para la cocina, los trastes, porque el pollo tiene salmonella y nos podemos enfermar de eso. Ok, una vez corregido esto, vamos a empezar. Esto va a la olla express, así como está. Lo vamos a hacer pimentar. Y aquí el chiste es la crema del chipotle, que es bien sencilla. Pero vamos a ver cómo va. Ok, aquí tenemos 500 mililitros de crema. Vamos a poner 250 mililitros de leche. Esto es para que quede no muy aguada, pero no muy espesa. Y vamos a poner, a mí para mi gusto y mi picor, unos dos chiles chipoteles de estos. Y vamos a poner un poquito del adobo que viene con ellos. Ok, vamos a poner sal, pimienta, consomé de pollo. Vamos a licuarlo todo al olla express y miren, se acabó. Ahorita van a ver cómo queda. Ok, por ejemplo, aquí ya está el chipotle. Hay pimienta, hay sal, hay ajo en polvo, hay consomé de pollo. Ok, vamos a licuar esto para que vean cómo queda la crema. Como ven, la crema cambia de color por ayuda del chipotle. Le voy a meter mi dedote, perdón, discípenme ustedes. Hay que hacer la prueba. Mucho sabor al chipotle chingón. La sal, pimienta está al tope, más bien al punto. El ajo sabe muy bien. Ya está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner el pollo en nuestra olla express. Vamos a ponerla, vamos a poner agua. Le vamos a poner la leche con la crema, con este licuado que hicimos. Vamos a dejarla en olla express aproximadamente a partir de que empieza a hacer unos 15 minutos. Y la apagamos. Vamos a ver cómo queda. Ok, como pueden ver, ahí está ya el pollo en nuestra olla express. Lo único que vamos a hacer es guiarle todo, todo la crema así como va, sin agua. Ok, déjenle limpio ahí para que todo se vaya, pero así va. Ok, y esto lo vamos a meter en la olla express. Ok, pues ya está. Vamos a meterla en la olla express, aquí empieza a hacer tsss. Y vamos a ver cómo queda después de unos 20 minutos de cocción. Miren, escuchan, ya está haciendo tsss. Y la verdad es que huele bien, bien rico. Ok, a partir de este momento, 15 minutos, apagamos, 5 minutos que descanse sin fuego, va a seguir sacando el vapor y a los 20 minutos tenemos que, esperamos que ya termine el vapor de salir para sacar y verificar que el pollo esté bien, bien cocido. Ok, van a ver qué chulada es esta. Ok, como ven, así queda el pollo. Después de 20 minutos vamos a partirlo a ver si ya se coció completamente. Esto va a ser importante porque tiene que quedar bien cocido. Ok, ahí está el hueso. Está esto bien cocido. Vamos a agregar un plus que está caliente. Pero miren cómo se ve con el caldito de pollo que sacó sus jugos. Y después se ve buenísimo. Ahorita vamos a hacerle un toque para que vean cómo se sirve. Ok, miren, para darle el último toque lo que vamos a hacer es así como está la olla caliente. Vamos a poner las rebanadas de queso. Ok, vamos a ponérselas así por encimita. Y después vamos a volver a tapar la olla para que el propio calor gratine el queso. Y ahorita los servimos a ver cómo quedan. Espérenme. Hola, ¿cómo están? Les quería decir que suscríbanse, denle like y denle a la campanita. Y así nos apoyan mucho y no se pierden nada en nuestros videos. Seguimos. Continuamos. ¿Eh? Para que vean cómo queda gratinado y rico chingón. Vamos a probarlo a ver qué tal quedó. Pues miren, así queda. Este se acompaña con pan a fuerzas. No va con tortilletas, con pancito. Aquí está el quesito. Vamos a probarlo. Miren, miren esto nada más. Tiene un poco de carne y de queso. Vamos a probarlo a ver qué tal quedó. Uy, no. Taco al madre. Ok. Espero les guste. Es una cita bien fácil, bien sencilla. Tarda media hora en hacerse. Y les va a encantar a su frente. Ok, gente. Pues espero que les haya gustado la receta. Síganos en mi canal. Suscríbanse a la campanita. Dale like a los videos que yo les dejo en la tarjeta. Y pues bueno, espero les haya gustado. ¡Está muy rico! Ya saben, la experta dice que está muy rico. Nos seguimos viendo. Vámonos. Adiós. Muchas gracias.